Ok, vamos a ver este tema, algo bonito por allá para todos ustedes, algo para el Miguelón que viene llegando con todas las sillas y mesas. Vamos a ver este tema, algo bonito por allá para todos ustedes, algo que si tú le dices que me quiere, que viene el nuevo disco por ahí, el volumen nuevo, por ahí ya está grabado. Bueno, todos los amigos que tienen su disco y los que no tienen, pues por acá somos regalando discos también por acá, donde viene este tema que si tú le dices que me quiere, una tema que compuse con mucho cariño para todos los amigos que se quieren mucho por allá. Vamos a ver este tema, algo bonito que dice más o menos de suena, de su manera para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido para todos ustedes?